ProBlock Bolivia, sorprende en la Fake-O-Ball. Encontramos un producto certificado y con un filtro antiviral, antibacterial y antifluido. Se hizo la demostración con el agua. Nuestro barbijo o mascarilla, la parte celeste es hidrofóbica. ¿Qué significa eso? Que se peleen los líquidos, ¿no? Es el que no deja pasar los líquidos. La parte interna es hidrofílica, esto hace que absorba la humedad. Aparte, esta capa interna es antialérgica, entonces son propiedades que tiene nuestro barbijo. Para ver primero si realmente es hidrofóbica, le vamos a echar un poco de agua acá, para que pueda ver la gente, ¿no? Si me ayuda a agarrar, por favor, una tirita de acá. Como verán, el agua desbala. Esto demuestra que sí es hidrofílica. Pero vamos a ejercer un poco más de presión, para ver si pasa o no pasa. Lo vamos a forzar. Como verán, aún así con esto, demostramos que sí tiene la propiedad que es hidrofóbica, ¿no? También pudimos constatar el efecto con el fuego. Bueno, ahora vamos a abrir el barbijo para que la gente pueda conocer qué tiene por dentro. Lo vamos a conocer que tiene tres capas. Como les expliqué, la primera, la celeste, que es hidrofóbica, la que va hacia el rostro, la cara, hidrofílica. Y el más importante de las tres capas es el filtro, porque ese es el que trabaja, ese es el que nos protege. Y es el más importante, y por ser el más importante, es el más costoso también de las tres telas. Y eso hace que muchos, para bajar el costo y vender a 10 bolivianos, no le colocan este filtro. Y lo que hacen es repetir este mismo, dos veces. Y como la gente no lo revisa, entonces uno no sabe que no se está protegiendo en realidad. Aparte de eso, para que la gente realmente sepa que esto no es cualquier papel ni cualquier tela, nuestro filtro es inflamable. ¿Eso qué significa? Lo vamos a probar en este momento. Si yo lo quito, no se prende. Entonces, esto no es cualquier papel. Es un filtro de verdad que trabaja y es muy eficiente. ProBlock, calidad certificada. Tres capas en un barbijo suave y respirable. Con precios de feria, 50 barbijos desechables a tan solo 20 bolivianos. Protégete. Decibel Media en Fake Bowl 2021.